Gracias. ¿Cuáles son ustedes estudiantes de comunicación de la UBA o mediante de stand-up, la señorita Angie Sanmartino? A ver, quiero que aplaudan la gente que estudió o estudian la UBA. Me encanta, me encanta, porque no sé si ustedes sabían que el stand-up tiene que ver con humor de identificación. O sea que, si todos ustedes iban a escuelas privadas, me recagaban el show, digamos, ¿no? Pero bueno, yo me voy a presentar un poquito, mientras acá se desarmota. Esto es como el Titanic, ¿viste? De repente está la orquesta y de repente se va hundiendo. Y yo estoy acá. Me llamo Angie, estudio comunicación en la UBA, soy maestra y comediante de stand-up. O sea que me voy a morir pobre, básicamente. Sí, pero qué sé yo, no sé. A mí me dijeron, che, entretenerlos un rato mientras desarmamos todo. Pero yo siempre tuve el sueño de tener una charla TED. Entonces dije, para, voy a pensar un nombre de una charla y la voy a hacer. El título de mi charla, anoten para los que están ahí, es ¿por qué la estación de subte de la línea D se llama Facultad de Medicina si está más cerca de la Facultad de Económicas? Ah, yo les dejo preguntas para que piensen, ¿eh? Esto es así. Lo que pasa es que yo tengo un montón de tiempo libre para pensar estas cosas porque viajo mucho. Y viste que cuando viajás mucho, tu primera idea es, hey, voy a revisar los apuntes. La segunda, decís, bueno, a ver si hay algún celular, alguien que esté con una conversación interesante como para espiar, ¿viste? No, no, no. No pasa. Entonces lo que hago, empiezo a pensar estas cosas. Digo, che, pará, se tendría que llamar la estación Facultad de Económicas o, no sé, como hacer una conjunción de, no sé, ¿viste? Entonces empiezo a pensar cuál sería el lugar ideal para las cosas, ¿no? ¿Cuál sería el lugar ideal para un hipódromo, por ejemplo? Zona de Caballito. Sí, re boludo, ya sé, chicos, pero bueno. Estoy en el 60, ¿vieron? Tengo la cabeza quemada esa hora. No sé, ponele, la casa de un hipertenso en La Salada. Ese es de mala. Ese fue de mala. Eh, ponele, no sé, la casa de Scioli, cualquier calle que no sea mano única. Humor negro así en la... Estoy parada en el aula magna de medicina y estoy haciendo humor negro, o sea, voy a... No voy a terminar mi carrera, chicos, me parece. Eh... ¿Me siguen bancando? ¿Un telo? ¿En los polvorines? No, porque yo, en serio, estudio en la uva y a mí me encanta la uva, me apasiona. No es que estudio en la uva porque soy pobre, estudio en la uva porque me encanta, me encanta todo de la uva. Por ahí algunas cositas que las cambiaría, ¿no? ¿Viste? Como el temita este de la burocracia... Esas son cosas que cambian. Por suerte la uva no hace publicidades como el Mariano Moreno, ¿no? ¿Vieron la publicidad del Mariano Moreno que te invita a que termines el secundario y te pone la cara de Christian Hume? Eso es como que te haga una publicidad de pastillas anticonceptivas y te ponga la cara de Mario Botana, ¿viste? Abrazando a Maradona. No, la voy a comprar. Qué sé yo, a mí me re divierte estar en clase, pero hay días que estoy re Luther King, ¿viste? Que tengo un sueño... Este es un chiste culto, chicos. Después lo googlean a Luther King. Dijo, I have a dream, tengo un sueño. Hay días que estoy en clase y digo, bueno, voy a pasear un rato como para despabilarme un poco y a mí me copa mucho ir al baño. Persona rara, ¿por qué haces eso? Porque me copan mucho los baños públicos. Y acá las chicas dirán, qué loca que estás. Porque es verdad, las mujeres no nos gustan los baños públicos, ¿viste? Viste que ves el baño público desde lejos y decís, ok, de ahí salgo mínimo con ébola. Pero entrás porque lo necesitas. Y a mí me encanta ir a los de la uva, porque las chicas tenemos como esta cosa rara de que escribimos las puertas de los baños. ¿Viste que vos decís, nunca hay cartucheras? Hay cartucheras en las puertas de los baños, no papel higiénico. Una vez entro a un baño y empiezo a leer, ¿no? Y se armó unas historias que son de novela, ¿viste? Porque escribe una chica y le responde otra, y le responde otra, y le responde otra. Y vos decís que me agarre ébola, pero yo esto me lo leo. Entonces arrancaba arriba de todo y decía, hola, me llamo María y creo que soy lesbiana. Le respondí a otra que le había puesto, yo también. ¿También soy lesbiana o también te llamás María? ¿Y a vos qué te importa? ¿Come torta? Ah, torta, 15, 5, 4. ¿Pasar el celular? Todo, ¿viste? Y a mí me pasa que yo siento, gracias, siento que yo me encariñé con la gente que escribió en la puerta, ¿viste? Y quiero saber si se dio cuenta, si era lesbiana o no. Y nunca me doy cuenta. Porque nunca nos enteramos en realidad cómo terminan, porque siempre está la piba esta que cae al baño con un marcador negro, indeleble, trazo grueso, ¿viste? Que te escribe cosas como, Mati, te amo, Jochu. No lo va a leer, Jochu, es el baño de mujeres. Es como cuando los profesores te dicen, bueno, y estos apuntes no entran en él, no entran, ya está, no los voy a leer. No, pero es el material de cuando, no los voy a leer. Y esto yo lo sé porque soy maestra, y esto lo vivo del otro lado. Buah, maestra. Yo trabajo de maestra suplente. O sea, soy la que tiene cara de hora libre, básicamente. Yo en un colegio primario, si trabajo con nenes chiquitos, es un lugar divertido porque los nenes son muy graciosos. O sea, cuando se caen, sobre todo, son muy graciosos. Ahora, yo entro al aula y tiene más autoridad el ventilador que yo, te digo, eso es así. Pero no importa, es divertido porque también me gusta mirar los recreos, ¿viste? Estás en el recreo y están, de un lado se juntan los nenes malos. Estamos todos de acuerdo que hay nenes malos, ¿no? ¿La están dudando, en serio? Para mí, la gente que te dice que no hay nenes malos es la misma gente que te dice que no hay bebés feos. Hay bebés, hay que asumirlo nada más, chicos. Pero están los nenes malos y están los bebés feos. Los nenes malos se juntan en una punta, agarran de punto uno y empiezan, ¡eh, gordo bondiola, gordo bondiola! Yo un rato lo dejo porque ese gordo es medio garca, ¿viste? Pero... Hay que hacer justicia, chicos. Pero no, en algún momento digo, bueno, ya se van a cansar, no se cansan. Entonces ahí sí, le digo, bueno, basta la corta, dejen de decirle bondiola al gordo. Si no siguen, es una cosa terrible. Y yo les decía que iba a ser pobre, pero... En realidad no es algo que no me molesta tanto porque yo soy una mina que le encanta mucho la oferta, ¿viste? A mí me encanta comprar barato. Por ahí las chicas me identifican acá porque nos entendemos entre nosotras. ¿Viste esos lugares en donde compras barato y de repente le tenés que ir a contar a todo el mundo? ¿Alguien conoce la calle Avellaneda acá? A ver, aplaudan los que van a comprar la calle Avellaneda. Bien. Ahora me voy a tener que pedir algún descuento ahí porque les hice el re chivo, pero... A mí me encanta ir a comprar la calle Avellaneda porque es un lugar, para el que no conoce, es un lugar en donde hay de todo y barato, ¿viste? Está el que te vende la ropa, está el que te vende el calzado, está el... El paraguas con joyas que viene con un nigeriano incluido, la tienen... Está todo, es la vela de los pobres. A mí me encanta comprar ahí. Igual me di cuenta que no va a comprar barato todo, ¿viste? Porque el otro día le quería comprar a mi primito un muñeco y lo veo al señor este que vende los peluches. Nunca compren peluches truchos, chicos. El peluche trucho se nota. ¿Nunca pasaron por una juguetería medio pedorra? ¿Viste? Que pasás por la vidriera y te quedás pensando... Eso no es Barney ni ahí, ¿eh? Ni ahí. Tiene todas las ganas, ¿viste? Pero es el contorno de Barney con la cara de Zulma Lobato, porque... Tienen una cara esos muñeco. Todos los miraban, están así. Y decían, ¿esos peluches vieron cosas? Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado mi momento. Lo único que les quiero decir es que estoy muy contenta de haber estado acá. Espero que les haya gustado mi charla. Pongan arroba Angie San Martino en Twitter. ¡Qué culto lo que nos dijo ella! Cosas así. Y si no, me pueden encontrar también en Facebook, en Twitter y los sábados en la calle Avellaneda, chicos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.